Y un día me acuerdo que mi mamá me dice, Romy, te presento a Day, divina, hermosa, y me saca con esa voz, ¿viste? Yo, imagínate, ocho años, me quedé así, ¿viste? Pero, nada, son divinas, las amo y las recontra apoyo. No, la bancamos acá, me encanta, me encanta que estén, me encanta que estén todas las chicas trans acá, me encantan acá, ustedes son diosas también, diosas impresionantes, me encanta. Yo, ayer pregunté, ayer estaba en la noche, ¿qué pasó con mis amigas? Quiero que vengan todos los días. ¿Todos los días? Sí. ¿Me vas para el colectivo, para la NAFTA, algo? Yo te garpo todo. ¿Me das todo? No sé si todo, pero el colectivo ya no está así. ¿Mañana puedo venir? El resto me da un poquito de miedo, sí. Bueno, lo vamos manejando con luz apagada. Perfecto. Y ahí, vemos. No, no pasa por si la luz está apagada. ¡Pagá, luz, Marcelo! ¿Te gusta luz apagada o luz prendida? Prendida. Necesito ver. No, 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 pero lo único que te voy a decir, no incursioné en algunos géneros todavía. Bueno. Es momento de arrancar, ¿no? Es momento. Siempre hay una primera vez, Marcelo. Eh, no te, no te, yo te voy a decir algo, no te haga, porque el que en público se espanta, en privado se atraganta, ¿eh? ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡No venga acá con que nunca probé! ¡No, no, no! Con algo preparado, ¿puede ser? ¡Pará, Marcelo, pará, pará! ¿Te gustan las travestis? Podría ser, ¿por qué no? Ah, bien, contestó bien, llegaba a decir que no, es que probó y le dolió. ¡No, no, 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 Marcelo! ¡No! ¿Qué prepararon? Tenés que bailar. Pará, igual ya es momento, Marcelo. Perfecto, pero ¿qué prepararon? ¿Qué es lo que prepararon? Vinimos, vinimos a hablar con vos. No, pero ¿qué? Me dice que tiene algo preparado. Tenemos algo preparado, sí. Una pastafrola. ¿Pero qué? Porque ya va a bailar Romina. Ya vuelves un segundo. Decime, ¿verdad? ¿Podemos pasar? ¡Cuidado, cuidado! ¡Pasen, chicas! ¡Pasen, chicas! ¡Pasen, chicas! ¡Me muero, me muero! ¡Pasen! ¡Diosas! Pero pará, dioses. ¡Wow! ¡Tremendo! Pero parece, pará. Mirá lo que son, mirá lo que son. O sea, no perdemos. ¡Mirá acá, vos, no te hagan la boluda! Bueno, pará, está bien, está bien. ¿Dónde está la otra? ¡Vení para acá! Está bien, está bien, no se enojó. ¿Cómo la ves en Carlos Paz? Digo, con esta defensa, no, con esta defensa, no perdemos un centro en el área, que lo grandotas que son. ¡Vení! ¡A Carlos Paz, Marcelo! Falta una. Escuchame, vamos a hacer algo histórico, porque yo creo que en la tele nunca una traba lo levantó a Marcelo. Acá Marcelo hace laburar a todo el mundo, pero él nunca hace nada. Así que, extendeme los bracitos, esto es un trabajo... Marcelo, cuidado, por favor, te lo pido por el amor de la brujita. Pero nunca... Extendeme los bracitos. Sí, sí, espérame. Es hora, Marcelo, dale que sé. Es hora, me entrego. ¡Moria, te amamos! Yo a ustedes, el puto mayor, gracias. Yo me hice traba por vos, de cierto, perfecto. Ahora tenés que extenderme las maritos. Así lo tuyo. Y vos agarra acá, acá. Cuidado, Marcelo, te entregás fácil. Por el manquito rotador de los brazos. Vos lo mismo. O sea, estos, los trabas levantándome serían. Vos agarrá la de la cola. Agarrá de ahí. Agarrá, agarrá del... A la una. No hay por... A las dos. Dale, vos ponete duro, Marcelo, no te hagas el boludo. Para Marcelo no acaba. ¡Pam! ¡Pam! ¡Alá! ¡Marcelo, te hagas! ¡Algo bien, boludas! No, bueno... Más fuerte, dale algo. Claro, Marcelo, duro. Bueno, vos tenés que ponerte rígido. Acá, acá, así, así, así. ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, va, va! Agarrá de acá, de acá. Vale, de ahí. Vos sos la Benet, Marcelo. Dura, dura. De acá. ¡Duro, cuando quieras llenar una losa, llamá, ¿no? Perfecto, perfecto. Me encanta.